Ibas caminando Con tu niña en brazos Tu marido al lado Lo recordarás Fue más que un flechazo Aniquilamiento Un guiño al momento Luego lo demás Si fue un adulterio Pero tan sublime Vimos rienda suelta Al amor no más Fue sin ceremonia Ni papelerío El amor de un río De felicidad Vibró la ventana Vibró techo y piso El hotel vibraba con nosotros dos Tu vientre quemaba Y envueltos en llamas Vibró nuestra cama Cómplice de amor El hotel vibraba con nosotros dos Vibró nuestra cama Cómplice de amor Oh 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 Dentro del combate, lujuria y pasión, tu cuerpo y el mío, por mil cicatrices, fuimos tan felices, juntitos los dos. Luego la mañana, el sol vigilante, nos comunicaba, que llegó el final, fruto del galope, las grandes ojeras, y un micro que esperas. En la terminal, vibró la ventana, vibró techo y piso, el hotel vibraba con nosotros dos, tu vientre quemaba y envueltos en llamas, vibró nuestra cama, cómplice de amor. El hotel vibraba con nosotros dos, vibró nuestra cama, cómplice de amor. En la década del veinte, me contaba la mulata, que a la vuelta de la isla, se arroba a grandes recatas. Familia contra familia, de pescadores invernos, la conciencia de la deuda, vuelta a la isla del puerto. Preparaba la canoa, la patijera, palcazo, improvisado timón, los remos a cuatro brazos. Ya la proa se levanta, ya está largando el rey, ya solo resta meterle brazos y los manos remos. Por la familia Fernández va la rubia y la mulata, nadie le apostaba en contra, casi era la tierra, la plata. Qué lindo par de mujeres, lo mejor de las de miras, que alman su aldeacho y tapé, les sacaban por la heredad. Y ya levantan los remos, que no abastan la boca falsa, festejando de antemano su triunfo en otras regatas. Ya la proa se levanta, ya está largando el rey, ya solo resta meterle brazos y los manos remos, ya solo resta meterle brazos. Un besito del que canta, si no le canta a flores, así están los falladores, es un verso por acá. Una mujer que comanda, como los tiempos de gloria, ha de quedar en la historia de toda la inmensidad. En esa mujer es genuina, recuerda aquella patricia, y sería una delicia solo por poder cantar. La delfina, la esprediana, la mujer de aquel caudillo, que con Pancho muy sencillo tuvieron un buen estar. Ha sido recibimiento para la agrupación El Talar, la segunda de las agrupaciones, haciendo su paso por este predio, por los senderos, por las calles internas, y luego también ya llegando aquí, cerca del escenario mayor. Y continuamos con las agrupaciones. Así es, otra agrupación que viene de la ciudad de San Justo, se acerca y está presente aquí en nuestro predio de la exposición rural. Lo porta Gustavo Dimier, es de San Justo, como dijimos, y porta su estandarte, Gustavo Dimier. Y la bandera argentina, flameando allí arriba, de la mano de Luciano Dimier. La bandera de Entre Ríos, por Uranga Santiago. Se están ubicando aquí, a la izquierda del escenario, las primeras agrupaciones. Y nosotros estamos presentando a esta agrupación, Don Justo, que lleva la bandera de Concepción del Uruguay, Ramón Frecier. Tres banderas, entonces, de esta agrupación. Don Justo, que fue un paisano cuando la patria nacía. Es claro que en este día, es cierto, es un soberano. El abuelo... La bendición a este predio, también, a esta gran exposición, a esta fiesta que estamos desarrollando aquí. La bendición va a llevar de la mano del Padre Andrés, de la congregación salesiana de Don Bosco. Así que lo invitamos al Padre Andrés, para que se acerque al escenario, para compartir. Así que tenemos la bandera argentina, la bandera de Entre Ríos, y la bandera del Ginete, en esta agrupación de Don Justo. Martín, así que te cante, a tres banderas, Señor. Y el canto del payador, siempre es claro, está vibrante. Ve a empinarme por delante, esperando de que acepte. Y es cierto, me compromete. El canto es claro, paisano, la bandera de Entre Ríos, Argentina y el Ginete. Y se siguen sumando aquí las agrupaciones. Vamos entonces a la próxima, se trata de la agrupación tradicionalista, la tribu de Concepción del Uruguay. Regresamos a la ciudad o la capital del departamento, luego de haber pasado por San Justo. En este caso, la bandera argentina es formada por Luis Gómez, la bandera de Entre Ríos, por Orlando Salarzo, y Micaela Montañana, por la lavandera del Ginete, la agrupación tradicionalista El Palmar de Caseros. El Palmar es una planta, que ha nacido en Argentina, y por eso se ilumina, cada beso en mi garganta. El payador que le canta, al gran circulón del mundo, solo le lleno me conjunto, y yo le canto al Palmar. Yo lo voy a felicitar con un amor muy profundo, amor por las cosas nuestras, del presente y del ayer. Porque debe comprender, cada vez más no se le cuesta. Y tal vez que en esta fiesta, han de quedar muy presentes, como un corazón latente, y amor en cada reunión. Por caseros, la provisión y el amor a nuestra gente. Y seguimos aquí en la zona. ...niquiera busqué maña pa' salvarme. A los tres meses, después de yo estar preso, un gran caudillo defendió mi causa, y me dio la libertad que eran mis ansias. Desde entonces, yo he jurado por mi madre, que no vayan a ofenderse con mis palabras, despreciar para siempre a las mujeres, y querer solamente a mi guitarra. Desde entonces, yo he jurado por mi madre, que no vayan a ofenderse con mis palabras, despreciar para siempre a las mujeres, y querer solamente a mi guitarra. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenos días. La verdad que muy contento de encontrarme con amigos y estar acá con tantos amigos reunidos, grandes amigos jinete, como el negrito Fernández, que está con sus cámaras, y toda la paisanada amiga, ¿no?, que nos encontramos domingo a domingo en algún campo de jineteada. A ver cómo andamos. Aquí sí, chequelita las empanadas que hay por ahí, yo con un hambre. Atención, señores, arrancamos con partir la rosa. Comienza el encuentro de jineteada. Categoría declina. Donde flamea la bandera argentina y la bandera oriental, como decorando la imagen de esta histórica concesión del Uruguay, que tiene su exposición, que movió, y arrancó con la primera emoción. Y el encuentro de jineteada en la clina va a dejar el camino a los tres. Sabe que aquí en este... La lista del jurado, se va Darwin, se va en el mejoral. Atención, señores, que estamos en la categoría declina. Espero, espero a lo campeón con el rebeche en alto. Los tenedores abiertos en la mañana que tiene esta fiesta y este encuentro que ya está dejando una jornada más. Y ahí estamos, con este Sebastián Pereira y con este que lleva por nombre El Fallador. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Corrió el atador y movió. Arrancó el Sebastián Pereira. Allí lo tiene, Sebastián, quiere volver. Vamos, no puede. Pero viejo. Ahí estamos, señores, nos vamos del palo número dos. Atención, que se va el bizcocho. Se va Facundo Rode. Allí estamos, en esta, que es la categoría. La categoría declina limpia. Corrió el atador y movió. Arrancó otra de las tocadas. Allí lo tiene jugándose a los mexineses que quieren aguantarse arriba. Echaron a la carrera los hombros, señores. Tiempo, tiempo del perro. ¡Gracias! ¡Vamos a Vizanori! ¡Se queda en el perro! ¡Vamos a Vizanori! En cualquier categoría. Allí está el cepillo, Trevisán y movió. Arrancó el cepillo. Allí lo tenés para aplaudirlo. Jugándose en la esquina. Le gana el hombre a la media vuelta. Va buscando llegar. Alfa, tiempo de quineciada. Bueno, bueno. Echale el aplauso que hay una vuelta. Y no lo... Agarró pa' el bebedero. El cepillo.